Oaxaca es un lugar famoso por su rica cultura, gastronomía única y sus impresionantes paisajes naturales. Si estás buscando qué hacer en este vídeo, te presento un tour de un día por la ciudad donde podrás explorar los principales puntos turísticos de Oaxaca, como su impresionante arquitectura colonial, historia, iglesias y más. ¡Qué show amigos! Bienvenidos a otro nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a recorrer Oaxaca Centro y sus alrededores. Quédate hasta el final de este vídeo para conocer la experiencia completa. Yo soy Jesús. Y yo soy Berito. Y desde este bello lugar en México, ¡comencemos! Lo primero, ¿dónde hospedarse en Oaxaca Centro? Y para descansar aquí en Oaxaca Centro nos quedamos en un Airbnb en la Colonia Reforma. Es muy pequeño, la verdad, práctico para dos personas. Tiene su cama matrimonial y un pequeño sillón. Además tiene enchufes, wifi y televisión. Agua fría y caliente. Recomendado porque aquí cerca pues hay diferentes cosas como el Oxo, la lavandería, algunas tienditas y está sobre una avenida, lo que es muy fácil tomar un taxi. Igual, sobre esta zona hay antros y bares de moda. Así que si les gusta la vida nocturna, es una excelente opción para descansar. Aquí abajito les dejo el link por si ustedes quieren reservarlo directamente en Airbnb. Ah, y se me olvidó decir, también tiene su frigo bar para que ustedes guarden aquí, que sus cervecitas, o que el agua, el cafecito, lo que ustedes quieran, pues aquí lo guardan. Y miren, este es el balconcito con vista a la avenida principal. Nuestro recorrido, amigos, es visitar diferentes puntos del Centro Histórico y sus alrededores de Oaxaca. Esta es una excelente opción para recorrer lo máximo en un día. Nuestra aventura de este tour inicia en el taller del maestro Miguel Agüero, encargado de trabajar la hoja de lata. Así que vénganse, vamos a conocerlo. Y hemos llegado al taller de hoja de lata del maestro Miguel Agüero. Aquí nos van a enseñar cómo trabajan este material y cómo hacen increíbles obras de arte. Soy el maestro Miguel Ángel Agüero Pacheco, nacido en esta casa. Llegué la costumbre de mi madre, el hojalata que ahorita se está velando. Llegué la artesanía que ella me enseñó y trato de dártelo a mis hijos para que ellos sigan cuidándolo, porque ya estamos desapareciendo. Los de hojalata se están desapareciendo ya. Nos quedamos dos o tres de todos, hojalata que trabajaba acá. Mi abuelo trabajó esto, el papá de mi abuelo trabajó eso. De ahí trabajó mi mamá y de ahí yo aprendí de mi mamá. Mi mamá trabajaba el hojalata y mi papá trabajaba el textil. Me fui más por lo hojalata. Soy la cuarta generación. La quinta generación son mis hijos y la sexta generación es un nieto de 13 años que ya empieza a trabajarlo. Lo que tratamos también acá es de cuidar lo artesanal, que no entre las máquinas. Porque un libro que se hizo aquí en Oaxaca, que se llamó Sendero el Oaxaqueño, luego se acabó el libro. Allí digo yo que cuando la máquina entra, el artesano muere. Ya no es artesano, ya no tiene vida del mismo artesano. Yo quiero mucho a mi Oaxaca. En primer lugar, tiene muchas cosas que ofrecerles al mundo ya. Tiene artesanía, bordados, cola comida, música. Hace dos años expuse en Embajada de Nueva York. Expuse, hice el centro de Manhattan. Hace años, la primera exposición que puse fue acá en Oaxaca, en el Flor del Magón. Lo cual yo estoy reconocido por Banamex, son unos más maestros. Estoy reconocido por la asociación de Jarelu también. Este es uno de los que más he tomado concepto, por la leyenda que traje. No piensen, con lo que les estoy platicando, he viajado mucho. Yo no he viajado para nada, soy más Oaxacaín que el Chapulín. Mis piezas son las que viajen, yo casi no. Es que acá, yo he ganado varios concursos aquí en Oaxaca, pero ha sido el momento que los he ganado. La suerte en el momento que los he ganado, es mi trabajo. Pero acá, ni me siento grande, ni soy grande. El piso bien, porque aquí las manos de todos los artistas son muy buenas. Esos son los mejores mandos que yo entiendo, si no del mundo, de México. Y en cualquier momento, les va a tocar ahí es ganar. Pero no hay nadie menor, ni nadie mayor a cualquier artesano o cualquier artista de salida de los artesanos. Todos son iguales y todos tenemos momentos de grandeza, momentos de cumplir también. Ustedes vienen para acá, yo les recomiendo 100% que se lleven una pieza. Nosotros nos estamos llevando una muy pequeña, porque pues obviamente en el avión tiene todo que entrar. Pero la verdad es que están increíbles y están fascinantes. Amigos, y ahora estamos en el barrio de Xochimilco, uno de los más emblemáticos de Oaxaca. Para ser un barrio emblemático de Oaxaca, necesitas estos elementos. Una iglesia, un panteón, un mercado y un taller de oficio. Como dato curioso, aquí se grabó la película de Nacho Libre. Imagínense, yo ya creo que tengo el cuerpo para hacer la de Nacho Libre 2, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Háganmelo saber en los comentarios. Y pasamos por la Plaza Cruz de Piedra. El siguiente punto en este recorrido, amigos, es el Templo de Santo Domingo. Uno de los puntos icónicos, culturales más importantes de aquí de Oaxaca. Como dato curioso, este lugar es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Aquí nuestro guía nos va a explicar un poquito de información de este lugar, datos interesantes e información que nosotros debemos de conocer. El Templo de Santo Domingo de Guzmán es una iglesia de tipo barroco. Y como dato curioso, la visitó el Papa Juan Pablo II en 1979. Recuerden no tocar nada y guardar silencio y respeto por ser un templo religioso. Este templo fue hecho alrededor de 1571 por los frailes dominicos. Ellos eran muy buenos arquitectos, amigos, y su cimentación dicen que llega hasta 6 metros de altura. Es por eso que esta edificación, a pesar de temblores y diferentes situaciones que ha pasado aquí en Oaxaca, se mantiene estable. Y miren, Berito trajo su lonche, desayunito, ahí está. Esta es una recomendación que les doy, que se lleven algo para llevar. A mí siempre me da hambre, entonces pues muy buen snack. Nuestro siguiente punto es conocer el Jardín Etnobotánico de Oaxaca. En este tour solo lo visitamos por fuera, conociendo sus alrededores. Pero nosotros decidimos aprovechar a conocerlo por dentro. Este jardín lleva alrededor de 24 años y se han recolectado más de 900 especies. La idea es que lleguen hasta 1,300 especies en este lugar. Para esto tendrás que pagar un donativo de 50 pesos mexicanos y cada determinada hora salen varios recorridos. Si tienes más tiempo en Oaxaca y quieres conocerlo, te recomiendo designarle un día exclusivamente, ya que el recorrido es literalmente sobre el jardín y casi no hay sombra. Eso sí, ellos te prestan sombrillas, pero te recomiendo llevar sombrero. Si eres fanático de las plantas, vale la pena. Cada planta se relaciona con las etnias de Oaxaca, ya sea como alimento, como delimitación, como ornamento e incluso como material para hacer arte. Este jardín se divide en varias secciones temáticas, como agricultura, bosques tropicales húmedos, bosques de montaña, bosque tropical, plantas de las zonas más secas de Oaxaca y plantas que se utilizan en las artes. Esto nos habla de la diversidad que tiene Oaxaca para ofrecer. Ahora, algo que vale la pena es tomarte la foto en el spot icónico del jardín. De igual forma, tuvimos la oportunidad de conocer por fuera el Teatro Macedonio Alcalá, un emblemático recinto cultural ubicado en el corazón de la ciudad, muy bonito y de estilo neoclásico. Más tarde pasamos por la Catedral Metropolitana de Oaxaca, llamada Nuestra Señora de la Asunción, ubicada justo en el centro histórico. Su construcción se inició en el siglo XVI y su fachada de estilo barroco la caracteriza como una de las más impresionantes de México. Además, alberga una gran valiosa colección de arte sacro y objetos de oro y plata, muchos de ellos donados por los conquistadores españoles. Y hemos llegado a la Basílica de la Virgen de la Soledad, la patrona de Oaxaca. Esta basílica es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La Señora de la Soledad es otro nombre que recibe la Virgen de los Dolores, que es aquella virgen que estuvo acompañando a Jesús al pie de la cruz. En la leyenda del altar, su traducción al español es, todos los que pasan, miren y vean si hay como mi dolor. Esta virgen tiene capacidad de perdonarlo todo, incluso aquellos que asesinaron a su hijo en una cruz. Esto es lo que se cuenta según la religión católica. Y aquí afuera de la Basílica hay unas neverías que es parada obligatoria y justamente en este recorrido vamos a degustarlas. Así que vénganse porque la verdad es que con tanto calor sí se antoja una. Y aprovechando que estamos tomando una deliciosa nieve, quería comentarles de que Oaxaca tiene climas bastante diferenciados. Durante la noche tenemos una temperatura de 10, de 12, de 9 grados incluso. Y durante la tarde y el mediodía puede llegar hasta 32 grados. Así que prevean y traigan ropa tanto para frío como para calor. En el recorrido por el centro nos encontramos una calenda. Y si no sabes qué es, te lo explico en una sola palabra. ¡Fiesta! Las calendas son como un carnaval en las calles donde la gente baila, canta, come y celebra. Es una tradición muy antigua de Oaxaca y se remonta a los tiempos prehispánicos. Generalmente celebran bodas, fechas importantes, cumpleaños, graduaciones y prácticamente todo lo que se pueda celebrar y hacer fiesta en la calle. Durante estas calendas las calles se llenan de música, luces, colores, alegría y todo el mundo se une a la fiesta. Una experiencia que no olvidarás y te hará sentir parte de la cultura y tradición de este increíble estado de México llamado Oaxaca. Y venimos a un punto muy icónico de aquí de Oaxaca que se llama el Callejón del Muerto. Obviamente pues este callejón tiene una historia y se las voy a platicar muy brevemente. Resulta ser que hace muchísimo tiempo aquí en esta zona se encargaba una persona de alumbrar por las noches. Se les conocía como los serenos. Estas personas iban con unos candiles de aceite que iban alumbrando ya que las luces que estaban aquí pues no alumbraban tanto. De repente en una noche muy serena y muy oscura pues se escuchó un grito así como ¡Ah! Muy desgarrador. Y después volvió a hacer tranquilidad y silencio. Más tarde pasó una persona, tomó ese farol y fue al marquesado que está aquí a un costado al lado de la iglesia a buscar a un sacerdote para confesar a la persona que estaba agonizando aquí. El sacerdote vino, lo confesó justamente aquí y al momento de voltear a buscar al acompañante, a la persona que fue a buscarlo, no había nadie. Y el sacerdote se quedó impactado y tiempo después el sacerdote quedó sordo del oído donde escuchó la confesión. Se cuenta que la persona que lo fue a buscar, pues lo que se dice fue la persona que habían asesinado aquí. Como su espíritu o su alma que pidió esa confesión. Una historia interesante que justamente en noviembre, Día de Muertos, hacen diferentes actividades aquí y la cuentan. Interesante, ¿no? Y finalmente visitamos los mercados Benito Juárez de Artesanías y el Mercado 20 de Noviembre con uno de los lugares más peculiares de México, el Pasillo de Humo. Este pasillo debe su nombre a las tradicionales parrillas de carbón que se utilizan para cocinar una gran variedad de platillos típicos de la región, como las tlayudas, tazajo, chorizos, quesillos, chapulines y más. El Pasillo de Humo es un lugar lleno de vida con una atmósfera vibrante y aromas deliciosos que invitan a los visitantes a probar la comida local. Aquí finaliza nuestro tour y sin duda es uno de los lugares donde he comido más rico. En serio, tienes que visitarlo. El orden de este recorrido puede cambiar dependiendo de la fecha o temporalidad o donde estés hospedado. Nosotros lo tomamos así ya que fue más práctico, pero este se puede modificar. Recuerda que puedes reservarlo con la agencia Plan Caribe, que tiene este y más tours en Oaxaca. Al siguiente día decidimos visitar el barrio de Jalatlaco, uno de los barrios más pintorescos y bonitos de Oaxaca. Y ahora estamos en el barrio de Jalatlaco, uno de los más emblemáticos de la ciudad de Oaxaca por sus colores y por lo pintoresco que es. Y ahora estamos aquí en Santa Hierba, aquí es donde vamos a desayunar. Y esta es la iglesia del pueblito, vean qué hermosa se ve, vamos a entrar. Esta es la iglesia del barrio de Jalatlaco, muy bonita por dentro. El arte mural invade todos los espacios y los banderines embellezan las calles. Este lugar es ideal para tomarte tus fotografías, así que trae tu mejor vestido y presiona aquí. Y bueno amigos hasta aquí el video del día de hoy, espero y les haya gustado mucho. No olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Nos vemos para la próxima y adiós.